Hola amigos, ¿qué tal? Voy a hacer un comentario sobre el último capítulo de Juego de Tronos, penúltimo capítulo de Juego de Tronos. Bueno, el capítulo empieza, primero os advierto que tenéis spoiler, vale, advertido que dais. Para mi entender, creo que este capítulo está muy bien, a pesar de las críticas, hay gente que ya pide por Change.org un reinicio de la serie, no entiendo por qué, porque era un reinicio de la serie, no un reinicio de esta temporada, no entiendo por qué, pero bueno, cada uno, no voy a criticar eso. Yo voy a dar mi opinión sobre este capítulo, que creo que es brutal, me ha sorprendido gratamente, aunque es verdad que algunas cosas me esperaba y no ha pasado, pero bueno. Bueno, empezamos con que Daenerys está muy triste porque ha perdido a su amiga, Melisandre, y luego también a su dragón, que fue asesinado por Euron Joy. Bueno, a la primera de cambio, pero bueno, quitando eso, está muy cabreada y está viendo espías por Dukai, Dukai, y luego acusa a Varys de ser uno, y obviamente le da un Dracarys y le prende fuego. Luego está decidido a atacar Desembarco del Rey. Tyron le convence para que no lo haga, que solo ataque a su hermana, ya está, pero que no ataque al pueblo. Obviamente, al principio parece que eso es verdad, así, Dragón se carga a la primera de cambio de la compañía dorada, que se convierte en compañía chamoscada, porque dura poquísimo, yo pensaba que iba a durar más la compañía dorada, pero bueno. Y luego ya Cersei, al principio, se pensaba que era invencible, que no iba a perder, pero al ver que... Y luego, bueno, parecía que las tropas ranistas habían rendido, y toca la campana, pues Daenerys se le va la cabeza completamente y prende fuego a todo Desembarco del Rey, me va asesinando a gente diestro y siniestro, cosa que a mí me ha sorprendido. Y yo ya sabía yo que Daenerys tenía cierta malicia, bueno, malicia, cierta remarazo de autoritarismo, que ya lo demostró en la temporada pasada cuando pegaron fuego al padre y al hermano de Sam, el mejor amigo de John Nieves. Pues nada, pues le prende fuego a todo el pueblo y a todo Desembarco y a una parte del castillo, y entonces Cersei se ve debilitada y huye. Y por el camino, pues, en cuanto el perro se enfrenta a su hermano a la montaña, y es una pelea... me encantó, por fin los dos hermanos se pelean, y luego, obviamente, el hermano de los dos se caen por abajo al fuego y a la mierda. Bueno, y luego viene Jaime y se esconde en el abajo, al final, yo pensaba que al final iba a ser mejor, pero bueno, al final, la verdad que me esperaba mejor al final de Cersei, pero bueno, me encantó también, tampoco está mal. Y bueno, pues al final se derrumba todo y ahí se murió Jaime y Cersei, que para mí fue una cabrona, pero ahí en ese momento ya estaba débil y ya no era la que era, y ahora resulta que la malvada es... es que Juego de Tronos te sorprende, porque justo cuando Cersei era lo peor de Juego de Tronos, la más malvada, ahora resulta que es Daenerys. Perdón, y quizá por eso mucha gente esté decepcionada, pero es que Juego de Tronos es así, te sorprende, como la Buda Roja. ¿Quién iba a saber que la madre de la Star y un hermano Rob Star iba a morir? Nadie. Pero bueno, esto es Juego de Tronos, y tenía que pasar, entonces pues ya está. Ahora os queda la gran batalla final, dentro de unos días, y a ver qué pasa. A mí me ha encantado este capítulo, ya dentro de unos días, cuando os vea el capítulo final, daré un resumen del capítulo final y de la serie en general. Pero me ha parecido un buen capítulo, porque creo que está bien desarrollado, es verdad que algunas cosas podrían haber sido mejores, pero bueno, a mí me ha gustado muchísimo, yo le pongo un 9,5, ¿eh? Bueno, nos vemos.